Hola, estamos a la puerta del Teatro de Verano de Colón, mejor conocido como el Monte de la Francesa. Este próximo Carnaval 2019 vas a poder disfrutar de las murgas, las revistas, los parodistas, los humoristas, los lubolos y algún que otro fuera de concurso. Agradecemos a la Comisión Fomento por mantener abierto este escenario todo el año generando una importante movida social y cultural. Así que quédate acá, quédate en TV Ciudad.